Vida falta y los muertos reposan al sol de la estrella canción No los despiertes, no los despiertes Los mundos son despoididos y mañana no Las elecciones, sube, basura y agrega con su nariz Los muertos han vuelto a la vida, tierra de sus casas que se aprende al televisor Si sabes lo que hará que ser pasar, verás un proceso que arrancará en el dolor Cierra, puertas y ventanas, sabes fuego, todo un arma, cada razón y veces mayor Los muertos vivientes tienen hambre, han despertado toda la radiación Los muertos vivientes, las corazas de humana para sentirse de Dios Tienes a por ti pero sabré defenderme, ningún muerto probará mi fútbol Una llave ingresa para abrir la estrella meta, un fuego purificado Mataré a la niña que ha dormido en mi parte, te diseñaré buenos padres Pero no soy de mala vida, si no me son menos, por ti se matará la policía Los muertos vivientes, los muertos vivientes, tienen hambre, han despertado toda la radiación Los muertos vivientes, de por la carne, un veneno para sentirse de Dios ¡Gracias! ¡Gracias!